¡Ey! ¿Qué? Sí, jugando a nivel y no conseguí pasármelo, tío. Los gritos que estaba pegando pues eran importantes y claro, pues estoy un poco tocadillo. Decilio nos ha aceptado la oferta del contrato, ya lo vi antes de empezar el episodio, pero bueno, lo comento. Y como digo, la garganta está tocadilla, está tocadilla, eso no es realidad. Pero bueno, pasando, pasando, no lo voy a dejar de grabar porque tenga la garganta un poco tocada. Ya se me pasará, o no, porque si juego Crash después otra vez y sigo sin pasarme ese nivel vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema muy serio. Vale, Francia-Turquía, esto me da un poco igual, vamos a perder. Ah, pues no, pues empatamos. Pues vale, hemos empatado a Francia, Francia no iba con todo, pero bueno, hemos empatado a Francia, no está mal. Vamos a darle al entrenamiento, venga. Y seguimos ahora porque estamos líderes en la liga. Estamos líderes y queremos seguir siendo líderes y queremos seguir avanzando en la Europa League también. Y en la Copa, si es que jugamos hoy Copa, que no lo creo. Y estamos hoy en noviembre, o llegamos al mercado, o puede que lleguemos al mercado hoy, eh. O puede que nos quedemos justo ahí en el límite. Partido contra Chile, otra selección potente. Vamos a ver si le sacamos otro empate a Chile, igual que a Francia. Sería bueno, eh. Sería bueno, subiría la moral del equipo. Otro empate. Antes se ha empatado Turán en el 84, ahora empata Turán en el 89. Perfecto, tío. Turán está siendo clave. Turán está siendo clave la selección. Vale, bien. Bueno, sí. Supongo que bien. Da igual. Partido contra el Nápoles. Y creo que después del Nápoles venía Europa League, ¿verdad? Creo que sí, si no me equivoco. Así que vamos a verlo antes. Vamos a ver antes los mensajes. Y ya Nacho se ha recuperado. Manquillo quiere jugar. Manquillo, quiere jugar contra el Nápoles. No sé si sabes eso. Es el Nápoles, Manquillo, que no es un equipo flojo ni nada, eh. Vale, tenemos el Nápoles. Y después el Galatasaray. Con el Galatasaray nos jugamos el liderato del grupo. Con el Nápoles nos jugamos tres puntos que nos pueden dejar en la cabeza de la liga. O mandarnos a la segunda posición. Dependiendo del resultado de la Roma, claro. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo creo que hay tiempo de sobra para que descanse. Yo creo que desde el domingo hasta el jueves. Incluso este partido yo creo que lo tendrían que haber puesto el sábado. Yo creo que este partido de Nápoles lo tendrían que haber puesto el sábado. Sabiendo que tengo Europa League el jueves, pero bueno. Yo creo que puedo jugar con los titulares los dos partidos. Lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar. Primero, lógicamente, si van a llegar bien. Espero. Riverino, porque habrá jugado con la selección. Pero más o menos llegan bien. Y veremos ahora lo que hacemos. Me habéis dicho por otro lado que ponga Suso de titular. Y que quita Onda. Vamos a ver los números de Onda. Porque los números de Onda la temporada pasada serían espectaculares. Era la estrella del equipo, sin duda. Y esta temporada sí que está un poco más flojo. Pero así sigue siendo el máximo goleador del equipo. Junto a Thiago. Junto a Thiago sigue siendo el máximo goleador. Al menos el equipo titular. De los suplentes. No sé si habrá alguno con más goles. O con los mismos. No, no lo hay. Pues, a ver. Vamos a darle la oportunidad a Suso. De hecho, se la debería dar a Giggs. A Giggs. ¿Por qué he dicho Giggs? No, no sé. A Nian. Pero Nian. A ver, vamos a ver las posiciones de Nian. Leantero o extremo izquierdo. Chicharito no se puede mover de ahí. Y Reverie claramente juega por la izquierda. A Nian no lo puedo poner. Si pongo a alguien ahí, es a Suso. Vamos a ponerlo. Suso, te voy a dar la confianza. Te voy a dar la titularidad por delante de Onda. Que fue clave la temporada pasada. Espero que me respondan con un golito. Con buen rendimiento. Y no sé, tío. Dándome tres puntos contra el Nápoles, por ejemplo. Por ejemplo. Chicharito es otro que está desaparecido. No sé qué pasa con mis delanteros este año. Que es que no marcan goles mis delanteros, tío. Mis extremos sí. Los centros de pista también. Pero los delanteros no. Los delanteros este año no hacen nada. Gol de Riverie. Gol de Riverie. Que estaba ahí un poquillo cansado. Pero siempre aparece, ¿no? Riverie está ahí. Riverie está ahí. Gol doble. ¿Por qué hay tres goles en cuatro minutos? Jorginho, Suso, Goulam. Bueno, Suso ha marcado. Es bueno. Pero no es bueno que el Nápoles no se haya metido dos goles seguidos. Y entre esos dos goles hubo un gol mío y acaba empate, tío. Acaba empate. Podríamos haber ganado. Podríamos haber ganado. Bueno. Un empate contra el Nápoles. Vamos a darlo por bueno. Habéis visto lo que decía, ¿no? Que solo marca los extremos y los centrocampistas. Ahí lo habéis visto. Ha marcado Riverie. Ha marcado Suso. Y Chicharito, pues otra vez que se va de vacío. Pero no es que pase esto con Chicharito. Es que pasa con Chicharito. Pasa con Mario Gómez. Pasa. Bueno, pasaba con Slimani. Pasa con Benzema. Pasaba con Lewandowski. Con Morata. Bueno, no. Morata sí que marca goles. Morata sí que marca goles. Agüero de momento también está fallando. Y en las demás series. Pues ahora mismo no sé. Dybala empezó fuerte. Y otra vez se ha venido bajo. No sé qué pasa con mis delanteros este año. Pero es que no marcan goles, tío. Mis delanteros este año no marcan goles. Solo marcan los extremos y los centrocampistas. Yo no sé a qué juegan los delanteros exactamente, la verdad. Pero bueno. Si no quieren marcar goles. Mientras den asistencias y eso. Y den un buen rendimiento. Que eso se puede comprobar con la valoración ahí en el informe de plantilla. Pues a ver. Mientras den un buen rendimiento me da igual que no marquen goles. Pero no sé ellos si están dando ese buen rendimiento. ¿Consiguirá Hernández el gol que tanto necesita? No lo sé. Lo que está claro es que voy a quitar a Riveri. Riveri no está para jugar, tío. Riveri está ya en las últimas. 48 de resistencia. Riveri está ya en las últimas. Si no es esta su última temporada. La siguiente seguro. Seguro. Yo creo que al final de temporada vamos a vender a Riveri. Voy a poner a Nian para este partido. Pero el siguiente volverá a Riveri, lógicamente. Partido contra Galatasaray. Como ya dije en su momento. Se están quedando pillados los menús. Por eso veis que a lo mejor voy más lento. No, no. No es que vaya lento. Es que se está quedando pillado esto. Nos jugamos el liderato porque el último partido creo que es contra el Grasshopper y ese partido no va a ser un problema. Así que vamos a por la victoria o al menos a por el empate. La clave es no perder. Si perdemos pasamos segundos. Si pasamos segundos vamos a tener problemas. Y no quiero tenerlos. Así que pasamos primero, nos quitamos de problemas y ya está. Fácil y sencillo, ¿verdad? Todos habéis entendido lo que tenéis que hacer. Pues ya está. Chicharrito, puede ser tu partido. Puedes aparecer. Marcar un gol y ya está. Si marcamos un gol así rápido ya nos quitamos la presión de encima. Porque Galatasaray tendría que meternos dos. Ahora bien, si Galatasaray marca pues puede ser un problema. Y se puede liar. Se puede liar. Marca Galatasaray, marca Karole. Lateral izquierdo, si no me equivoco. Y no me gusta eso. Lógicamente no me gusta eso. Minuto 75. Estamos perdiendo. Hemos perdido. Hemos perdido. Bien. Perfecto. No vamos a acabar líderes porque... Gran Legia de Varsovia me sacó un empate. Porque a diferencia de goles yo creo que se la tengo ganada al Galatasaray. Pero claro, como el Legia no sacó un empate... Pues ya está. Listo. 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 Qué bien, ¿no? Wow. Pues... Es mal. Mal, lógicamente mal. Parejo se ha lesionado también. No están saliendo las cosas bien hoy, ¿eh? No, no están saliendo las cosas bien hoy, ¿eh? Ese partido contra el Nápoles lo podríamos haber ganado. El partido este contra el Galatasaray lo podríamos haber empatado al menos. No que nos marque el lateral izquierdo. Yo no sé por qué siempre nos marcan los laterales izquierdos, de verdad. Y nada, parejo lesionado. Parejo lesionado. Vamos a poner a... Bueno, no voy a poner a nadie. No voy a poner a nadie. Parejo, voy a jugar. Tampoco está tan cansado. A ver, si estuviese lesionado y cansado, pues sí que lo quitaba, pero... No, tampoco está tan mal. Spectre se enfrenta a las críticas. Y tanto que me enfrenta a las críticas. Voy a pasar segundo. A no ser que el Legia le toque los huevos al Galatasaray. Que puede ser, ¿no? Ya que me los ha tocado a mí, se los puede tocar también al Galatasaray, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, todavía podemos confiar en el Legia. Suso marca gol. Vale, yo creo que ha hecho bien en poner a Suso, ¿eh? Yo creo que ha hecho bien en poner a Suso. Ha metido dos goles en dos partidos, a ver. Es que no se lo puede pedir más. ¿En dos partidos o en tres? En tres, ¿no? Sí, sí, en tres. Bueno, da igual. Dos o tres. Está metiendo goles, está metiendo goles, tío. Ganamos a la Sampdoria. Y seguimos líderes. Seguimos líderes en la Liga, pero no en el grupo de la Europa League. Increíble, pero cierto. Completamente cierto. A ver, nos queda confiar. Al Grasshopper le vamos a ganar. Sí, al Grasshopper le vamos a ganar. No hay posibilidad de que el Grasshopper no saque un empate. Y después nos toca confiar en el Legia. Ese equipo que nos ha jodido puede no jodernos tanto y ayudarnos. Estamos a la espera de lo que ellos hagan. Acabo de ver un jugador, este jugador. Uh, Germán Vergara. O sea, 56 a 74 de media y hasta 94 de potencial. Te voy a fichar. Te voy a fichar porque eres bastante bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? No. Y este tampoco. Y este 87 de potencial tampoco es nada del otro mundo. Y este último que me traes. Que me traes 94, 94, 89. 94, como te llamas, Diego López. Diego López, es un grande. Pero este Diego López no es portero, ¿no? No. Pues no es portero. Pues tampoco pasa nada si no es portero, vaya. No voy a quejarme. Voy a fichar a este también. Y si hay sitio para este, también lo ficho. Porque son jugadores con buen potencial. También una media que puede llegar a 60. Así que está bastante, bastante bien. Pues nada, vamos a seguir avanzando. Y vamos a ver el Inter. Uh, el Inter. El Inter, el Inter, el Inter. Domingo contra el Inter. Vamos a ver el calendario porque... ¡Hostias! Eh... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver. Eh, sí, confirmar opción de compra. Pero yo tengo para pagar esa opción de compra. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta esa, la verdad. Vamos a ponerle buena para el primer equipo. Yo le doy sí confirmar, pero yo no sé si tengo para pagar esa opción de compra, eh. No sé en cuánto está valorada esa opción de compra. Eh... Estamos bien, a ver. Eh... Lo más normal es que sea de 10 millones. No tengo 10 millones ni de coña. Eh... A ver. A ver cómo lo hacemos esto. A ver cómo lo hacemos esto. Eh, lo más normal, como vuelvo a repetir, es que sea de 10 millones. Efectivamente, es de 10 millones. Y efectivamente no tengo para pagar esos 10 millones. No sé cuánto tiempo tengo para pagar esto. Pero, eh... Pinta mal. Pinta mal, porque es que me faltan 5 millones y pico. Y no sé de dónde voy a sacar 5 millones y pico, la verdad. No tengo ni idea. Hay jugadores transferibles. Si estos jugadores hubiesen salido del equipo, pues a lo mejor. Pero es que como no han salido del equipo, pues no se puede hacer nada. A ver, ¿dónde está Borja? Borja está aquí. Eh... Cedido al club, cesión corta. Concluir cesión por menos 95.000. Es decir, ¿me dan 95.000 por romper la cesión? No tiene ningún sentido esto, pero bueno. Ah, bueno, no, espérate. Sí tiene sentido. Sí, tiene sentido porque vuelve a su equipo. Sí. O no, no lo sé. Bueno, da igual. Supongo que está cedido hasta el 31 de diciembre y será la fecha límite para ficharlo o no. Como no voy a poder ficharlo, ya veremos lo que hacemos con él. Pero pinta mal. Pinta mal. Tenemos el partido ahora contra el Inter. A ver, lo voy a poner aquí a Onda. Que por cierto ha bajado 79. Eso no lo había visto yo. Lo acabo de ver, vaya. Vale. Vale. Fichar a Borja es clave, ¿vale? Porque el valor de Borja ahora mismo es de 13 millones. Es decir, ha subido. Ha subido el valor de Borja 3 millones mínimo. 3 millones ha subido el valor con respecto a la oferta que yo hice. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente si ahora lo intento fichar, pues de 18 no baja. De 18 yo creo que no baja. Entonces ahora veremos lo que hacer con eso. Tenemos el partido el domingo y después el jueves. Y después otra vez el domingo, tío. No hay mucho descanso aquí, ¿no? Yo no sé quién hace los calendarios, pero están mal hechos, tío. Si tengo el jueves Europa League, ¿cómo me ponéis partido el domingo? Poniéndolo los lunes, tío. No el domingo. Bueno, da igual. Tenemos partido con el Inter, vamos a hacer la de antes. Vamos a ir con los titulares a los dos partidos, tío. Porque el Inter es un equipo muy fuerte. Y porque el Grasshopper es un partido que tenemos que ganar. Si queremos acabar líderes e incluso ganándolo puede que no acabemos líderes. Así que vamos a intentarlo por lo menos. Voy a beber un poco de agua. Porque como he dicho al comienzo, tengo la garganta a la tocadilla. Vale. Dumbia ha marcado para la Roma, tío. Grande Dumbia, ¿eh? Grande Dumbia. Estamos en el minuto 70. No ha habido goles. No ha habido goles. Sigue sin haber goles. El derbi de Milán. ¡No me lo creo! Es que no me lo creo. Venga, un aplauso para el juego. Un aplauso para el juego. Porque sigue tocando los huevos. A unos niveles increíbles. En el 90 me marca Gabriel. Venga ya. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Perfecto! En el 90. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! En el último minuto de partido. Porque aquí no hay descuento ni hay nada. No, no. Aquí no hay nada, tío. En el 90. En el último segundo. En el último minuto de partido. Ha marcado gol. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Es que... ¡Perfecto! ¡De verdad! ¡Perfecto! ¡Sin más! No sé cómo habremos quedado en la liga después de esta derrota. Pero es que este juego no sabe ya cómo tocarme los huevos. De verdad. Tío. ¿Cómo me puede marcar en el 90, tío? De verdad. ¿En serio? Es que en serio, tío. Y ahora los menús bogeados, tío. ¡Madre mía! Hoy, por cierto, me llega un mando nuevo. Porque sí, llevo todo este tiempo utilizándolo de mi hermano. Y... Ya era hora de tener mi propio mando. Lo mismo lo enseño en un vídeo o algo. Supongo que lo enseñaré. No creo que haga un unboxing porque es un mando sin más. No... No trae mucho más. Pero bueno, ahí está, ¿no? Podemos discutir mi salario y celebos. Ahora mismo no estamos para hacer gastos... Inútiles, digamos. Bueno, no es inútil, pero no es prioritario. Y ahora mismo lo importante es fichar a Borja. Pero antes, antes de fichar a Borja y todo eso... Tenemos que jugar contra Grashooper y tenemos que ganar si es posible. Eso del Inter me ha tocado mucho los huevos, ¿eh? Me ha tocado mucho los huevos, tío. Que me marquen el 90. Es que, tío. Es que... Qué manera de tocar los huevos, tío. Increíble. A ver, Riveri vuelve a estar cansado. Riveri no está ya para jugar dos partidos seguidos. Y para eso tenemos a Nian, que poco a poco irá cogiendo el testigo de Riveri. Y nada, pues... Pues se quedará de titular en cualquier momento. Vale, esto sigue hueado. No sé, tío. Esto lo podrían hacer bien alguna vez en su vida. Grashooper ha ganado un partido. Ha ganado a Legia. Es increíble. Y el Legia, que viene a colaborar por los suelos de perder contra el Grashooper... ¿Podría empatar a Galatasaray? ¿Juega el Legia en casa? Dime que sí, ¿no? Por lo menos. Yo juego en casa. Dime que el Legia juega en casa también. Oye, ¿por qué tarda tanto en cargar, tío? Este juego está en la mierda, tío. ¿Por qué van los menús tan mal? ¿Por qué ahora tarda tanto en cargar esto? ¿Por qué va a marcar el 90? No lo sé. Vamos allá. Dos a cero ha ganado el Grashooper a Legia. Increíble. Vamos allá contra el Grashooper. Vamos a ganar nuestro partido, evidentemente. Y tenemos que esperar el resultado de Legia. Si no, vamos a pasar segundos. Y diréis, ¿es malo pasar segundos? Pues sí, es bastante malo pasar segundos, la verdad. Porque ahora no solo nos enfrentamos a equipos de la Europa League, sino también a los de la Champions, que han caído. No he visto nada del momento del partido del Legia. Ha marcado manquillo para nuestro equipo. Marca Suso. Nuestro partido está hecho. Estoy mirando marcadores recientes todo el rato. Aparecen muchas cosas, pero no he visto nada del Galatasaray. No he visto nada aún del Galatasaray. Ha acabado. No he visto nada del Galatasaray. Se ha lesionado Don Aruma en el 89, en serio. Oye, este juego no para de joderme hoy. No para de joderme hoy. No he visto nada del Galatasaray. A lo mejor sí. A lo mejor ha pasado algo. Y yo no lo he visto, porque es que había un montón de cosas, ¿no? Pero yo en principio no he visto nada. A dos puntos estoy del Inter. Podrían ser cinco. Pero como me han metido en el 90, podrían ser cinco, no. Podrían ser... Podrían ser... ¿Cuánto podría ser? Podría ser dos puntos menos para el Inter, uno más para mí. Serían 26, 31, 5. Sí, 5, joder. Sí, a cinco puntos. Podrían ser cinco puntos, pero no son cinco puntos. ¿Por qué no son cinco puntos? Porque me han metido en el 90. Increíble. ¿Y esto de la Champions, tío? Lo que tarda en cargar la Champions, de verdad. Vale, Copa de Campeones, muy bien. Y Euroliga, ¿qué? Que, por cierto, ya estará también esto, ¿no? No, aún no está esto, pero bueno. Podemos ver el grupo, que es lo que quiero ver. Hola, le estoy dando el triángulo para ver la tabla. Pues nada, cuando al juego le apetezca... Vale, gracias. Cuando al juego le apetezca. Oye, tío, que es que no cargan ni los grupos. Es que veis esto normal. Le he dado al L1. Le he dado al L1 para cambiar de grupo, no cambiar a la Champions, tío. Es que esto no es normal lo lento que va, tío. ¿Por qué va tan petado esto? Como si tuviese que cargar aquí millones de, yo qué sé, tío, de informaciones. No sé, tío, es una tabla. Son ocho grupos de mierda. No, ocho no. Son... ¿Cuántos grupos son en la Europa League? Dieciséis. No sé cuántos son, no hay igual. Los que sean. Pero que son grupos de mierda. ¡Toma ya! El Galatasaray ha empatado. El Galatasaray ha empatado. Y se jode. Y se jode. Y ha empatado la Legia. Y acabo yo primero. Claro que sí, joder. Claro que sí. Joder. No me lo esperaba, ¿eh? Bueno, sí, sí que me lo esperaba porque no he visto ningún gol. No he visto que pasase nada. Es que, es que, tío, es que cuando pareces, cuando parece que te vas a ir contento del episodio, ¿no? Que te has clasificado primero. Que a pesar de haber perdido con el Inter en el 90, sigas primero en la liga. Pues no, tío. Pues no. Llega Lloruma y se lesiona dos meses, tío. Es que no, es que no, es que no, tío. Es que no. Es que no, de verdad, ¿eh? Claro, dice que me dan cuatro millones y medio. Pero es que, antes, en FIFA 16 y en todos los FIFA 16 anteriores, esos cuatro millones y medio iban directamente para presupuesto de traspasos. Aquí no. Aquí no. Aquí se lo quedan, no sé quién se lo queda. Pero no te lo dan para fichajes. Y no podemos fichar a Borja. Aún. Ni creo que lo vayamos a fichar porque no tenemos dinero y no va a aparecer de la nada. Que yo sepa no va a aparecer de la nada el dinero. No vamos al día. No sé con qué no vamos al día, pero me da igual. Jordano, no creo que vayas a jugar el siguiente partido. Porque seguimos en la lucha por la Liga y por la Europa League. Que de momento tiene un descanso hasta después del mercado de invierno. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y... Un episodio de mala suerte, ¿eh? Un episodio de mala suerte, sin duda. Adiós. Toda la banda, todo el estadio, y todo el mundo, baila como el Papu. Leal de mala suerte. Adiós. ¡Gracias!